Descubre los cuatro mejores juegos educativos, Palabrea es uno de ellos. He tenido la oportunidad de jugar Doble y es un juego divertido y desafiante. La premisa es simple, encontrar el dibujo en común entre dos cartas lo más rápido posible. El juego viene en una práctica lata para guardar y llevarte a cualquier lugar. Además, es fácil de aprender y las partidas son cortas pero intensas, lo que lo hace perfecto para jugar en grupos grandes o en familia. Me encanta que tenga versiones en español y portugués, lo que lo hace accesible para más personas. Recomiendo Doble para pasar un rato agradable con amigos y familiares. He estado jugando al Mattel Games 1 Showdown con mi familia y estamos todos enganchados. Este juego es una versión emocionante del clásico juego de cartas 1. El showdown le da un toque único al juego, donde tienes que estar pendiente de presionar el botón cuando aparezca una carta smasher en el mazo. Las cartas también son más grandes y fáciles de manejar. Este juego es perfecto para una noche de juegos en familia. Lo recomiendo encarecidamente. Divertido para todas las edades. Recientemente compré el juego de mesa Ludilo, palabrea para mi sobrino de 6 años, y debo decir que ha sido un éxito rotundo. No solo se divierte como loco jugando con sus amigos y familiares, sino que también está aprendiendo nuevas palabras y mejorando su vocabulario en el proceso. El juego es fácil de entender y las cartas están bien diseñadas, lo que hace que sea una experiencia agradable para todas las edades. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier padre o tío que busque un regalo divertido y educativo para un niño de 6 años o más. Me encantó el juego de mesa Cigomatic, Cortex Challenge, Kids, con The Edition. Es un juego de preguntas muy divertido y educativo, ideal para niños de 6 años o más. Lo mejor de todo es que se puede jugar de 2 a 6 jugadores, lo que lo hace perfecto para jugar con amigos o en familia. Además, el tiempo de juego es de solo 15 minutos, lo que lo hace perfecto para jugar en cualquier momento. Definitivamente recomiendo este juego a todas las familias con niños, es una gran manera de pasar un buen rato juntos mientras aprenden cosas nuevas. ¡Nos vemos en el próximo video!